Hola, hola, buenos días. Gracias por estar acá. Espero que se encuentren bien. Feliz inicio de semana. Hoy estoy aquí para darles unas ideas de decoración para el área de la cocina para este verano. Y voy a estar utilizando como color de acento el color amarillo. Son pequeños cambios que he hecho acá. Espero que les guste. Pónganse cómodos y agarren su bebida favorita. Comencemos. ¡Gracias por ver el video! 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 Nos vemos hasta el próximo video, mis amores. Que Dios les bendiga. Bye.